Este diciembre de 2023 trae a los miembros y fundadores de la institución los recuerdos de los inicios. Preservar el patrimonio material e inmaterial del territorio es la misión fundamental de este colectivo que se compromete con la conservación. Han sido dirigidos todas esas acciones que a lo largo de 16 años hemos ido acometiendo. Hoy, a través de la red de oficinas del conservador y historiador de las ciudades patrimoniales cubanas, estamos en un reordenamiento precisamente de todas las estructuras que tiene cada una de las oficinas, porque como yo decía, tenemos que preservar, pero tenemos que incidir también desde el punto de vista de la modernidad que tiene ahora la vida en todas esas acciones. Desde el trabajo documental de los elementos que distinguen a Cienfuegos del resto del país, la oficina dirige las labores a la colaboración con varios artistas que socializan la idiosincrasia a través de sus exposiciones. Tal es el caso de Yandy Santana, que acompañado por Omar García Valenti, llega hasta el Palacio Leblanc con su muestra Otra Luz. Hay algunas que son fotos tomadas en estudio con un ambiente de luz un poco más controlada, y algunas que son ambientes de calle y donde la luz no se podía controlar tanto. En esta muestra hay una mezcla entonces de fotografía documental, que es parte de la fotografía que me gusta hacer, y fotografía más artística, son desnudos implícitos. Son desnudos implícitos, donde no se muestran partes de la modelo. La otra serie que es Bajo tu piel, es una serie orientada como a la conciencia natural, a la tal indiscriminada de los árboles. Entonces también utilizo lo que es el cuerpo humano, es una vía. Con la presentación del trago conservador patrocinado por Havana Club, la invitación fue realizada a otras actividades que se promueven a través de las redes sociales de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos. Alien Armas Enríquez, Notisur.